El pescador boya Eso se llama pescador boya Observen Es un vadeo Derivado por Las corrientes En busca del ataque del lenguado Ahí observan La técnica Una técnica muy depurada De pesca A la espera del ataque Bueno Buen ritmo Trata de no engancharte Con mi triple que está ahí Muy buena la técnica Muy buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video